En Coronel, las 509 familias dueñas de las viviendas sociales que serán demolidas exigen saber quiénes fueron los responsables de las serias fallas en la construcción. Presidenta Bachelet envió al Parlamento el proyecto que crea el Ministerio de los Pueblos Indígenas y promete una relación más cercana con las etnias originarias. Nuevamente, Bárbara Riveros fue la reina del Ironman de Pucón. Se quedó con el triunfo por segundo año consecutivo, mientras una leyenda, Cristian Bustos, de 50 años, volvió a la carrera y otros llegaron a la meta con lo justo. Esto y más, hoy en Portavoz Noticias. Con el auspicio de campaña alto a los incendios forestales. Servicio militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más. Inscríbete. Y Arcatel, asociación regional de canales de televisión de señal abierta de Chile. Presentamos. Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Portavoz Noticias. La presidenta Michelle Bachelet envió al Congreso dos iniciativas. Un proyecto que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas y otro que crea el Consejo Nacional y los consejos independientes de cada pueblo. La mandataria aseguró que este ministerio permitirá a los pueblos indígenas del país tener mayor representatividad y una mejor comunicación con el gobierno. La nota es de Ailín Pardo. Los presidentes de los partidos políticos, junto a los ministros de Hacienda, de Desarrollo Social y del Interior, estuvieron presentes en la ceremonia de firma de proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional y los consejos independientes de cada pueblo. Es un país donde se reconozca mejor su multiculturalidad y pluralidad, que abra mayores espacios para que se exprese la riqueza cultural de nuestras identidades y se garantice el respeto y el trato igualitario a todo hombre y toda mujer, a todo pueblo, que todo pueblo y creencia merecen. Con esta iniciativa se concreta uno de los anuncios de la mandataria y, según reconoció, era un avance que estaba pendiente en este gobierno. El Ministerio de Pueblos Indígenas otorgará un nuevo orden institucional para generar políticas públicas que vayan en favor de los pueblos originarios y que se adecúen a sus realidades y necesidades. El ministerio contará con el liderazgo de un ministro o ministra, un subsecretario o subsecretaria, y también con secretarías regionales ministeriales que le otorgarán presencia territorial. También se creará el Servicio Nacional de Pueblos Indígenas que cumplirá el rol de sucesor legal y patrimonial de la CONADI. Con los nueve pueblos indígenas, donde participaron más de 6.700 representantes de los pueblos y que hoy día concretamos, Aymara, Quechua, Atacameños, Diaguitas, Collas, Rapanui, Cahuéscar, Gallaganes y Mapuches. A esto se suma el proyecto que crea el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, así como los consejos independientes que representen a cada pueblo. Estas serán entidades autónomas, representativas, participativas y de consulta. Se designará a 69 consejeros que durarán cuatro años en su cargo. El Consejo Nacional tendrá 15 integrantes. Con este paso, Chile y el Estado de Chile comienza a pagar una deuda histórica. La ceremonia de firma de proyectos contó con la presentación de un tenor mapuche y también de un grupo de baile Rapanui. Ahora, cada proyecto debe ser votado en el Congreso para dar cumplimiento al anuncio del gobierno. Las 509 familias que recibieron las viviendas sociales que serán demolidas exigen conocer a los responsables de las serias fallas en sus casas. Fueron entregadas entre los años 2012 y 2013 y tienen hongos, filtraciones de aguas, fallas eléctricas e inestabilidad en los pisos. TVU, Universidad de Concepción, con el informe. Sigue las reacciones frente al caso de las 509 viviendas sociales de paso seco que deberán ser demolidas y reconstruidas por presentar graves problemas estructurales de aislación y eléctricos. Los vecinos se encuentran tranquilos por la solución pero este no es el fin de la historia como aseguraron en una asamblea que tuvieron este viernes en el sector de Coronel. Nosotros esperábamos que las casas se repararan al final pero con lo que dijeron que se iban a demoler el sur de nuevo estamos felices, es más de lo que esperábamos, estábamos súper contentos. Los cuatro años que la gente pasó con sufrimiento, con gotera, con hongo, etcétera, etcétera obviamente que hoy día nadie se lo puede reparar pero sí por lo menos que haga justicia y caiga quien caiga, o sea, caiga quien caiga sean responsables obviamente de todo esto que está acá. Viviendas entregadas entre 2002 y 2013 que presentan un deterioro evidente. Se encuentran llenas de hongos, filtraciones e inestables al caminar. Esta sería la mejor alternativa frente al problema que aqueja a los vecinos. Es una decisión valiente del gobierno decir que vamos a construir nuevamente estas viviendas puesto que aquí fallaron todos los controles y en ese sentido es una inversión de más de 8 mil millones de pesos para poder llevar adelante una construcción como la gente se merece. Los vecinos exigen que se encuentren los responsables de todos los problemas que presentan sus casas mientras se informó que el proceso de reposición se realizará en cuatro etapas. El norte que perseguimos con esta decisión tiene que ver con entregar a las familias tranquilidad y certeza respecto de la calidad de la solución habitacional a que han accedido. Mientras dure la etapa de reconstrucción y de reposición de sus viviendas ellos puedan contar con un subsidio de traslado que les permita poder estar en otro lugar mientras, por supuesto, reponemos estas viviendas. En la asamblea se confirmó que se exigirá que se busquen a los responsables de las condiciones en las que se encuentran las viviendas y por lo que deberán ser demolidas. Bárbara Riveros lo hizo otra vez. La triatleta y campeona mundial del año 2011 ganó por segundo año consecutivo el Ironman de Pucón. Esta fiesta deportiva logró congregar a más de 600 atletas y casi 20.000 espectadores. Macarena Orozco de Pucón TV nos cuenta. Con un minuto de silencio en homenaje al triatleta Felipe Donoso quien falleció en un accidente automovilístico en Argentina comenzó la versión 2016 del Ironman Pucón 70.3. En el comienzo de la prueba la norteamericana Lauren Brandon lideró la carrera incluso a una distancia de casi 4 minutos seguida por las favoritas Bárbara Riveros y Valentina Carvallo en tanto nombres la salida del agua mostró un grupo muy compacto con Felipe Barrasa liderando el pelotón seguido del brasileño Igor Amorelli y el norteamericano Benjamin Collins. Hoy día no me tocó a mí, le tocó a otro así que la verdad tranquila y contenta también porque dos chilenas en el podio obviamente histórico. Mientras continuaba la prueba no todo estaba dicho fue el momento en que Riveros con toda su potencia comenzó a escalar la península y a descontar el tiempo tomando la punta de la competencia seguida por la británica Rachel Joyce quien se perfilaba como una de las favoritas acompañada de Carvallo en posiciones que se mantuvieron hasta el final de la prueba adjudicándose los tres primeros lugares. Fue un pedaleo bastante duro yo creo que al final lo que decían que era un circuito más rápido creo que no fue tan así pero muy lindo muy agradecida por todo el apoyo de la gente fue espectacular y realmente como dije anteriormente una bendición estar acá y realmente muy lindo así que le agradezco a todos también a la gente de acá a los mapuches y esperamos que que como habíamos hablado anteriormente ellos nos acepten más y podamos realmente sentir esta fiesta como parte de todo un pueblo de todo un país. En el caso de los hombres se dio el mismo fenómeno donde de Jalen Collins el norteamericano Orión Río de Seattle se adjudicó el primer lugar seguido por Guillermo Monocchio de Brasil y cruzando la meta en tercer lugar el chileno Felipe Pipo Barrasa quien incluso sufrió una caída durante su participación. Un emocionado Cristian Bustos a sus 50 años sigue siendo un referente para nuevas generaciones. Bueno, los felicito al Teletrón Pucón realmente han tenido un tremendo desempeño y un gran equipo así que felicitaciones a todos felicitaciones equipo Teletrón Pucón. Sí, bueno, los chiquititos a ver si en algún minuto vengo a darle un speech una charla motivacional ahí así que hay que decirle al alcalde que nos invite. Más de 20.000 personas alentando en las calles a los más de 600 atletas que dieron vida a una nueva versión de esta hermosa competencia del centro del sur de Chile. Ya se entregaron los resultados de las postulaciones a las universidades y hasta ahora la cifra oficial de estudiantes beneficiados con la gratuidad es de 26.000 jóvenes. Un ejemplo es Grace París seleccionada en la carrera de obstetricia en la Universidad de Chile y que además pertenece al grupo más vulnerable de nuestro país. De todos los beneficiados el 54% son mujeres. Las casas de estudio que van a tener más alumnos con gratuidad son de regiones la Universidad de Concepción Federico Santa María y la Universidad de Valparaíso. Me hubiera gustado y siempre me hubiera gustado que todos los jóvenes hubieran podido ingresar ya a la gratuidad pero somos un país que estamos viviendo la situación económica que tenemos queremos ser responsables y queremos poder además asegurar que esa gratuidad vaya increchando que vaya aumentando y que cada vez haya más jóvenes que puedan ser teniendo todo el rendimiento y los méritos académicos que exigen la institución de educación superior poder tener la gratuidad que yo creo debe ser un derecho para cada joven para cada muchacho y muchacha en nuestra patria. Con esta información nos vamos a la pausa y ya regresamos Aportamos Noticias Digamos alto a los incendios forestales No hagas fuego en lugares no habilitados En el verano evita las quemas controladas Mantén alrededor de tu casa limpios de ramas y pasto seco Frente a una amenaza de incendio avise inmediatamente a CONAP bomberos PDI o a carabineros de Chile De ti depende prevenirlos Digamos alto a los incendios forestales Infórmate más en www.altoincendios.cl Todos por Chile CONAF Ministerio de Agricultura Gobierno de Chile ¡Fuego! ¡Cierre! ¡Uha! 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 ¡Apende a su hogar! 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 ¡Alecino militar! ¡Alecino militar! ¡Alecino militar!